es el primer escritor en lengua portuguesa que ha conseguido el premio nobel nació en un pueblecito de la costa de portugal en una familia de campesinos sin tierra hasta los 18 años no tuvo su primer libro las bibliotecas públicas y la vida fueron su universidad es uno de los pocos comunistas practicantes que quedan aro teglen dijo de él que es un hombre honrado antiguo periodista novelista grande decente y limpio se llama josé de sausa pero es universalmente conocido y admirado con el humilde apodo de saramago nosotros tenemos una tendencia para imaginar la muerte como algo que está fuera de nosotros y no es cierto la muerte de cada uno de nosotros nace con cada uno de nosotros y en el momento en que nacemos a partir de ahí llevamos nuestra muerte dentro podemos estar sanos estamos estupendos o una salud estupenda y vamos por ahí 40 50 60 70 83 que es la edad que yo tengo sin ningún problema pero ella sigue ahí y es sencillamente muerte hasta el día en que esa muerte tiene un nombre ahí ya sabemos quién es y pero nuestra venganza en el fondo es que cuando nos morimos nosotros nuestra muerte se muere con nosotros no matará a nadie más y es esta relación de esta relación muy muy cercana con algo que efectivamente está ahí que sabemos que ya ocurrió a los abuelos a los padres a los amigos hace pocos días hace pocos días un amigo mío si sea bueno uno más pues sí lo que yo he tratado es decir no es que el libro sea un libro de lo que se llama autoayuda usted se preocupa con la muerte entonces haga me el favor lea este libro porque lo va a resolver todo no porque tal como yo tal como yo tal como yo lo veo los libros los libros los libros de la ayuda ayudan sí a los autores a los autores a ellos sí los demás los demás son los demás son tonterías ha perdido libertad siendo premio nobel no se siente un hombre menos libre no no yo no he perdido libertad al contrario yo diría que mi libertad se ensanchó porque estoy porque estoy diciendo todo lo que pienso Por lo tanto, esa es una forma de libertad. No es que no lo decía antes, pero me escuchaban menos personas, ¿no? Lo que yo he perdido, sí, ha sido la invisibilidad. Eso sí, eso es perdido y creo que definitivamente. Y lo añora. Y a veces sí, otras veces no, porque es muy agradable, muy simpático, la gente que se acerca y que te da las gracias. Y en Portugal, aún pasó un año y yo voy por la calle y la gente me para para darme las gracias. Personas, algunas de ellas probablemente no me han leído, ¿no? Entonces eso, pero otras veces uno le gustaría que nadie se diera cuenta de que está allí ese señor. Que en el fondo, ¿qué es el Prémio Nobel? El Prémio Nobel es una cosa muy importante, claro, pero bueno, es importante para unos cuantos millones de personas. Pero la Tierra, en este momento, tiene seis biliones de personas. Una mayoría, aplastante, no sabe quién yo soy, ni que sabe quién es Guntergrás. Pero bueno, hay unos cuantos millones que sí saben y esos son los que nos estiman, los que nos quieren. Lo que está claro es que no ha perdido la rebeldía. No, eso no, eso, cuando, si eso me ocurre, es porque estaré muerto. Y eso, eso es porque usted fue un antiguo pobre, nunca será un nuevo rico. No, 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 mira, porque yo conozco muchísimos antiguos pobres que se convirtieron en ricos y que son tan bestias como los ricos que han sido siempre ricos. O peores, los desplazados. O peores, o peores. Es que no es el hecho de ser pobre que confiere calidad humana, no, no. Tampoco yo estoy diciendo que los ricos son todos malos. Pero tiene una enfermedad, y eso sí, tiene una enfermedad que se llama dinero. El dinero es una enfermedad que puede ser más o menos grave, es decir, puede llegar a pudrir el sentido moral de la existencia. Pero su extracción muy humilde, sus necesidades de la infancia, naturalmente que han influido, ¿no? Influido, y sobre todo porque yo no solo no olvidé mis principios, sino que no quiero olvidarlos. Exacto. Porque a veces ocurre que uno se avergüenza de haber nacido pobre, descalzo, en una casa, como la, una casa para llamarla así, bueno, por ejemplo, de mis abuelos, con el suelo de tierra, de barro, donde llovía, y con los cerros de al lado. Pero, no quiero decir, uno puede llegar a una situación en que se avergüenza de todo esto. Pues yo no solo no me avergüenzo, no me avergüenzo como no quiero, tampoco me orgullo, no voy a decir que me orgullo de todo esto. No, son datos de mi vida y que yo no solo no olvido como no puedo olvidar y no quiero olvidar. Mi vida es toda ella una vida. ¿Hay muchos premios Nobel de Literatura que no pasaron por la universidad? ¿O es usted el caso único? Yo no sé si soy el caso único, pero seguro que serán muy pocos los que no pasaron por la universidad. Y estoy muy contento con eso, pero, contento no, a mí me gustaría haber estudiado. Tengo que decirlo aquí, tampoco saco orgullo de decir yo soy un self-made man y todo eso. Yo he nacido de la nada y miren, miren ustedes como yo estoy, como soy, persona extraordinaria. No, no. Lo siento muchísimo con las condiciones de vida y las condiciones económicas en que vivíamos mis padres. Y yo, claro, que no me lo permitieron, pero bueno, y no pasa nada. De todos modos, escribí, trabajé, sigo trabajando. Me han dado el premio Nobel y nadie en Estocolmo, en la Academia Sueca, me preguntó, ¿Usted pasó por la universidad? Como si fuera una condición. Pues nadie me lo preguntó. Aunque es cierto que en otros lugares siempre estamos preocupados con eso, si fue a la universidad o si no fue a la universidad. No es que todo el mundo tiene que ir, debería poder ir a la universidad. Pero yo diría, sí, a la universidad sí, pero para aprender, ¿eh? Y yo sospecho que no faltan casos, miles de casos en que se va a la universidad, sencillamente porque ahora se va a la universidad, pero aprender es otra cosa. Y eso, o no lo hacen, o lo hacen mal. La culpa, no diré que la tienen los chicos, la tienen el sistema, la tienen la massificación de la enseñanza, tienen que, que se ligó a eso, bueno, ahora hay que, que los tienen, formar a todo el mundo, formar a todo el mundo. Pero si no se creen las condiciones para que eso sea hecho de una forma conveniente, pues entonces estamos assistiendo a un espectáculo terrible, que es que la ignorancia de las massas ilustradas es cada vez más grande. Massas, sí. Cada vez se sabe, cada vez hay más cosas para saber y cada vez se sabe menos de ellas. Señor Saramago, el verdadero problema del mundo es el de que siguen existiendo los ricos y los pobres. Bueno, sí, claro que sí, y ese es el problema. El problema está en que la humanidad, toda ella, produce riqueza. Y luego, y después de producirla, se distribuye como se distribuye. Entonces, lo que pasa es que estamos ahora en una situación, por primera vez en la historia de la humanidad, es que estamos tratando de hacer un planeta para ricos. Lo que no significa que todos vayamos a ser ricos, ¿no? No, un planeta para ricos, en que los ricos lo van a tener todo, 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 y sobre una masa de pobres, cada vez más pobres, cada vez más ignorantes, cada vez más explotados. Y sobre todo, cada vez más ignorantes. Porque el problema, mira, esto es un tema que seguramente preocupa a España, porque me preocupa a Portugal. Muy recientemente, ya estuve en Francia, y en la Universidad de Bordeaux, y ahí se habló de eso, que es lo que se llama el analfabetismo funcional. En Portugal, que tenemos 10 millones de habitantes, tenemos 5 millones de analfabetos funcionales. Es decir, personas que aún que sepan leer y escribir, no entienden lo que leen. Y son incapaces de poner por escrito unas cuantas ideas. La estadística dirá que no son analfabetos. Pero en la realidad, son analfabetos. Como tenía que encontrarse un nombre, pues llamamos analfabetos funcionales. En Francia, son más de 20 millones. Y si ponemos esta hora en otro campo de reflexión, que es la democracia, yo pregunto, con que conciencia política, personas que no son capaces de entender el programa electoral del partido en que van a votar, con que conciencia política, si no lo entienden, si no saben entender lo que está allá, ¿cómo votan? ¿Cómo van a votar? Es decir, votan por motivos que no tienen nada que ver con la conciencia cívica y con la conciencia política, por la imagen, por lo que considera su interés personal imediato. Si seguimos hablando de democracia en una situación como esta, yo pregunto, si no hay demasiada teoría en todo esto, y lo que falta es enfrentarse con los problemas reales. ¿Pero usted socialmente no está más cerca de los ricos que de los pobres? Bueno, mira, yo contestaría, digamos de esta forma, socialmente sí, porque bueno, no es que yo sea rico, pero no tengo deudas, y tengo una vida tranquila, y supongo que la tendré, y que Pilar, después que yo ya no estoy aquí, con su propio trabajo, porque ella trabaja, pero también con lo que es nuestro ahora, pues seguirá viviendo. Pero yo lo contestaría de esta forma, en mis libros no hay un rico, no se encuentra un rico, y por una razón muy sencilla, es que yo no los conozco, yo no sé lo que es un rico. El hecho de que yo tenga dinero, el hecho de que yo pueda tener una casa, o una vivienda mía, en Lanzarote, donde estoy con Pilar y todo eso, eso no ha hecho de mí un rico, mentalmente yo no soy un rico, socialmente sí, me acerco a ellos, me acerco, estoy en la raya, estoy en la raya, pero mentalmente yo no soy un rico, y ni siquiera puedo concebirme como un rico. ¿Ser rico le parece inmoral, le parece perverso? Bueno, yo no sé si tienen algo que ver ahí los valores, pero hay una perversidad en la riqueza, hay una inmoralidad en la riqueza, puede, la riqueza puede venir por el trabajo de uno, por herencia, porque uno es rico, porque lo ha sido siempre. Pero, es que yo, lo que a mí me parece que no tiene sentido, no tiene, o mejor lo tiene todo, porque la realidad está ahí. Pero deberíamos hacer algo en la distribución de la riqueza, pero es que no podemos. Mira, yo le voy a dar un ejemplo que no tiene que ver aparentemente con lo que estamos diciendo, pero la tiene. Hace no mucho, hace tres años o algo así, Estados Unidos enviaron a Marte en un cohete, un aparato, para saber como son las rocas de Marte. Y todos nosotros nos quedamos asombrados, que maravilla la tecnología, el desarrollo científico y tecnológico que ha llevado a Marte y después, todo eso se ha transmitido a la Tierra y todo. Bueno, pues a mí me parece profundamente inmoral que yo me divierta aunque con las mejores intenciones del mundo a saber como son las rocas de Marte. Si yo permito al mismo tiempo que la Tierra se muera de hambre, es que no tiene sentido, nada de esto tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Que va a hacer un carrito, un carrito que es una maravilla tecnológica, a Marte. Y eso sabemos o imaginamos que es así, que es una cosa que es una riqueza que está allí. Mientras que en la Tierra se muere de hambre. Yo he dicho una vez y no solo una, pero siempre digo, bueno, esto, atención, yo quiero decir para que la gente no se crie. Es que no es la pornografía que es obscena. Lo que es obsceno es que en el tiempo de hoy, con condiciones para que la gente tenga una vida digna, lo que es obsceno es que se pueda morir de hambre. Están moriendo millones de personas de hambre y de enfermedades que se podrían no tenerlas todas y vamos a acabar por tener que morir, claro, pero es así, lo que está pasando en África, lo que está pasando en América Latina, toda ella, desde México hasta la Patagonia, todo eso, los niños en la calle, todo eso, todo eso. Es así, ¿cómo es que podemos permitirnos vivir? Pero también caerá el capitalismo como cayó el Imperio Romano? Todo acabará por caer, pero el capitalismo yo creo que todo lo que yo entiendo es una vida larga. El comunismo también cayó, ¿no? Volverá. Volverá. Todo es porque no, 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 según la expresión que tuvo todos siempre está volviendo es siempre todo es lo mismo y otra cosa. Entonces, la idea, los principios, la intención, la ilusión si quiere que ha estado por detrás, digamos, de la construcción de lo que se supone ser una sociedad comunista, pues, volverá, es que volverá, o entonces, vamos a encontrar en esa situación en que una minoría de poderosos y de ricos explotará para todo siempre una masa de billones de seres humanos y todo siempre es algo que en la especie humana no existe. No existe. Es decir, que el comunismo estará anestesiado, pero no... No, mira, lo que quiero decir y esto, hay una cosa que tiene en que son iguales las victorias y las derrotas, es que ni unas ni otras son definitivas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando uno ha ganado, que no se queda cantando victoria, victoria, porque ella no es definitiva. y tampoco es definitiva una derrota. Uno puede perder, está derrotado, está hecho polvo, pero se levantará, se levantará un día. Lo que pasa es que todo eso, hay siempre un dato que no podemos ignorar, que son los sacrificios humanos, los muertos. Mira, hay una foto que siempre sale en los periódicos y ahora en la televisión, que es cuando se hace la paz entre dos enemigos, dos, y ahí se aprietan las manos, ¿no? Se sonríe, se sonríe para los fotógrafos. Pues yo pienso que si miráramos con atención por debajo de esas manos que se aprietan y de esas sonrillas, hay montañas de cadáveres, hay ríos de sangre. Y uno tendría preguntarse si para llegar a la paz siempre van a ser necesarios miles o millones de muertos. ¿Por qué no hacerla antes? ¿Por qué no debatir los problemas antes? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tanta sangre derramada? Tanto sufrimiento, tanta tortura. ¿Usted llama una vivencia al pueblo mexicano a la insurrección moral? No, yo llamo a la insurrección moral a todo el mundo. A todo el mundo. Se necesita, y yo creo que sí, que se necesita una insurrección. Sí. Pero una insurrección ética. Es decir, si yo me insurgo, si yo salgo ahí a la calle, proclamando a la insurrección, llega la policía y me da con una porra en la cabeza y me lleva a la cárcel y ya está. Pero si decidiéramos, no, pero de todas formas de atención. Yo no estoy pidiendo una moral, esa moral en nombre de la cual se ha hecho tanto daño a la gente. No es eso. Yo estoy hablando de ética, que es una cosa mucho más seria, o por lo menos más responsable. Esa insurrección ética, eso no puede ser, no lo permitimos, no vamos a permitir lo que es injusto, lo que no es serio, lo que no es honesto, todo eso. Pero bueno, eso se llamaría yo una insurrección. Pero para eso se necesita, en primer lugar, la gana de hacerla. Y en segundo lugar, lo que hace que eso se escuche. Yo no estoy en contra los medios, pero yo no creo que los medios, los medios de comunicación social, estén cumpliendo sus obligaciones. La cumplen una parte de ellos informando. Pero debería hacer algo más. Debería decir qué es lo que está pasando con la sociedad humana. Casi todo el mundo está de acuerdo en que es usted un buen ciudadano y una bella persona. ¿Y usted está de acuerdo? Bueno, hago lo que puedo, ¿no? Aunque no se hace nunca tanto cuando se debería, pero bueno, si yo hago lo que puedo, no se me puede y seguir más, claro. Claro. Pero la bondad parece que no está de moda, ¿no? No, la bondad ahora mismo se considera una tontería, un disparate, que ser bueno es ser tonto. si yo pudiera fundar una internacional nueva, pues sería la internacional de la bondad. Es decir, acercar los buenos unos a los otros. ¿Dónde estén? con la independencia de religión, de color, de creencias y todo eso. Condición única para pertenecer a esa internacional, la bondad. Usted es bueno, pues entonces, juntos a nosotros. y a ver qué es lo que son los buenos, que no son tontos, aunque a veces los se comportan para disfrazar como si lo fueran, pues quizá, pero bueno, en el fondo, siempre estamos hablando de esperanzas y de utopías y a lo mejor esto es una igual a otra. No, yo creo que los buenos terminan entendiéndose, ¿no? No, termino entendiéndose, pero a veces también se entiende, porque hay distintas, hay distintas formas de ser bueno. Y yo le voy a dar un ejemplo. La madre Teresa de Calcuta, que según todo el mundo decía, era una mujer muy buena, y a lo mejor sí, yo no creería nunca nada con esa mujer. Y por una razón muy sencilla, porque ella estaba muy preocupada con salvar las almas de sus enfermos, y yo me preocuparía muchísimo más con salvar los cuerpos. Entonces, si pensamos que más que una vez se pretendió ofrecer, regalar a madre Teresa de Calcuta un hospital, un hospital completo, y ella lo rechazó, entonces ella lo que quería era eso, decir sus oraciones, poner la mano en la frente del moribundo, consolarlo, preparar el alma para llegar al paraíso, aunque es cierto que el Papa ahora llega para decir que no hay ningún lugar físico donde se puede decir que esto es el paraíso, entonces ahí está una persona buena, que cuando ha muerto todo el mundo se quedó muy impresionado, pues a mí no me gustaría estar con esa persona buena. Es que yo tengo un sentido un poco especial, particular, de lo que sea la bondad. ¿Es usted cristiano? Mira, yo tengo una mentalidad cristiana, yo no puedo, no puedo tener una mentalidad ni budista, ni enemista, ni islámica, ¿no? Mi mentalidad es una mentalidad cristiana y lo que pasa es que yo no creo en Dios. Para mí, no es que no cree en Dios, para mí sencillamente Dios no existe. Pero sin querer ofender a nadie, cada uno tiene derecho a tener un Dios propio si lo quiere. Y como hay por ahí unos cuantos Dioses que son de muchos, pues entonces que... Pues muy bien, me parece bien, a lo mejor incluso a mí me gustaría pensar que un día estaré contemplando la face del Señor, que parece que es eso lo que por lo menos el cristianismo promete a los creyentes, la contemplación eterna de la face del Señor, lo que hay que reconocer que sería quizá un poquito aburrido. No olvido que estoy en Sevilla y Sevilla es una ciudad más que cristiana, católica, y a lo mejor esto no gustará, pero yo no tengo la culpa, no creo. Y además no tengo que pedir perdón por eso. Borges decía que Dios era el que había dado más pruebas de que no existe. Yo creo que sí, no ha hecho otra cosa en todo. Dios es que el mundo es el mundo. ¿Dios quién lo inventa? Lo hemos inventado nosotros. El único lugar donde Dios existe no es en el espacio, no es en el universo, es en la cabeza del hombre, del ser humano. Y ahí no solo existe, como coexiste con el diablo. Lo hemos inventado, el diablo. Hemos inventado todo. Hemos inventado el amor, el odio, la justicia, el derecho, todo eso, la bondad incluso, la bondad. Fuera del cerebro humano, no sé lo que hay, porque es el cerebro humano que me permite tener una idea de una realidad. Y lo que no tengo que ver con la realidad y que sean creaciones, lo que nosotros llamamos espíritu, pues eso nació en el cerebro y sigue ahí. No salió. O si salió, porque cuando yo invento Dios dentro de mi cabeza y lo pongo fuera de ella, pues entonces hay ahí lo que se llamaría un cambio cualitativo. ¿Usted ha topado con la iglesia? No, ha sido la iglesia que ha topado conmigo. Hay una diferencia. Cuando usted le dieron el premio Nobel, la iglesia dijo que usted era un comunista recalcitrante. ¿Fue así? Más o menos. La palabra ha sido traducida de distintas formas, pero bueno, van por ahí. Y yo solo me pregunto qué es lo que tiene que ver con la... qué es lo que tiene que ver la iglesia con el hecho de que yo sea esto o que sea aquello. Porque se preocupa la iglesia. Es decir, yo no he hecho mal a nadie. Y la iglesia ha hecho mucho daño en el pasado y a lo mejor lo seguirá haciendo. Mire usted, jamás una religión sirvió para acercar los seres humanos unos a los otros. Jamás, en ningún momento, de la historia del hombre, de esta historia de desastres y de algunas cosas muy hermosas, pero los desastres abundan, pues jamás una religión sirvió para acercar los hombres unos a los otros, los seres humanos. Al contrario, siempre tuvimos esta idea falsa, mentirosa, de que lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros creemos, y ahora creencia, religión, es lo único que los otros tienen que creer. Y llegamos y decimos, vuestra religión, llegamos a América o a donde sea, vuestra religión es falsa. Yo traigo cubico la verdadera religión. El verdadero Dios lo traigo yo. Este es un pecado de orgullo que no tiene perdón, ¿cómo es que un ser humano, un tonto ser humano como en el fondo todos lo somos, puede ousar decir que lleva consigo el verdadero Dios? Y en nombre de esto, y en esta, en nombre, en primer lugar de esta convicción que tiene, o fe, o creencia, o lo que le llamo, y en segundo lugar con esta idea de dominio del otro para imponer esa religión o lo que sea, pues ahí tenemos toda la historia de las misérias humanas, todos los genocidios, todas las intolerancias, todo eso que demasiado sabemos. Para mí es inconcebible la existencia de un Dios. Sea él un Dios creador de la vida o sea un Dios que mañana será juez de mis acciones en la tierra, las buenas y las malas. Me parece que es un cuento de niños y para niños y no lo creo. Y no es el hecho de que yo tenga ahora 77 años, ¿no? Soy un señor muy mayor y que no tiene mucho tiempo ya para vivir, pues no me asusta nada la idea de un infierno que tampoco ahora ya estoy mucho más tranquilo porque el Papa ha dicho que no hay ningún lugar físico donde se puede decir esto es el infierno. Él ha dicho el infierno es no estar con Dios. Por lo tanto si esto es cierto entonces yo estoy en el infierno. Pero la verdad es que estoy muy bien y por una razón muy sencilla porque soy una buena persona y además tengo el premio Nobel. y todo se ilumina como la luz no faz ni el sol puede cobra de luz resente y enroscada o vento de cabellos que sacode ergo una rosa y grito a cuantas aves el cielo pontúa de niños y de cantos bajo del chão la orden que decide la unión de los démos y de los santos ergo una rosa un cuerpo y un destino contra el frío de la noche que se atreve y de la ceiba de la rosa y de mi sangre construo para unidad en vida breve ergo una rosa y dejo y abandono cuanto me doy de mágoas y assombro ergo una rosa sinc y oz la vida en este cantar de las aves en mis ombros y de los y de los y de los y de los Y alzo una rosa y grito a cuantas aves El cielo puntúan de nidos y de canto Golpeo en el suelo la orden que decide La unión de los demonios y los ángeles